Ricardo, en una hora y 25 minutos se venden casi 5.000 machos en las flores. Pero de una calidad que indudablemente hoy se ha puesto de manifiesto, me parece que es para reconocer el trabajo de todos los productores que les envían sus haciendas, ¿no? Realmente, como vos lo decís, año a año los productores se esperan y año a año los productores quieren llegar a este remate con realmente un tamero que valga la pena. Y bueno, a la vista está, o sea, nosotros, el trabajo nuestro es tratar de encerrarlos, organizar todo lo mejor posible, pero bueno, la calidad de la hacienda la hacen los productores, que sin ellos nosotros esto no logramos, ¿no? La demanda puso precios y puso varios lotes arriba de los 200 y hasta 270, que los limangos siempre acá en las flores, por lo menos yo, hace ya bastante remate que los acompaño y que ustedes me dejan trabajar, hacen punta en esta feria. Sí, realmente es porque tal vez mucha gente sabe el rendimiento de limangos, hay gente que lo quiere probar, pero bueno, creo que el que compró limangos ya viene comprando limangos otros remates y en el gordo de Navidad marca también el precio diferente con limangos en el mercado, así que... Pero sí, realmente, al no haber muchos, donde aparece algún lote bueno, que realmente el lote que teníamos era espectacular, de donde lo mirara, es un lote muy sobresaliente, pero sí, hizo ese precio que creo que hoy está muy bien. Ricardo, la plaza sostenida, firme, se observó desde el primero hasta el último lote. Esa arranca de la zafra es el especial de San Valente Burris, es el mercado que está actuando así, ¿cómo lo visualizás? Yo creo que es el arranca de la zafra, es la cabeza del ternero. Mucha gente nos acompaña a este remate, vos habrás visto a la gente de todos lados, como ha venido hoy solamente los que estaban en remate, es toda gente compradora, gente de una edad avanzada, si se quiere, que con el COVID no se movía, como no estar en remate, y dijeron, yo quiero ir, yo voy, yo quiero ir a comprar. Y bueno, creo que nos sentimos todos de familia, hasta los que vienen a comprar, y todo lo demás nos sentimos muy agradecidos porque vengan, ¿no? Después el negocio, el negocio, puede salir un poquito mejor, no tanto, pero bueno, creo que lo importante de todo es que la gente te acompañe. Con este envión, indudablemente, van hacia la hembra con un respiro, con un pulmón un poco, bastante más trabajado, ¿no? Sí, sí, lástima, bueno, lástima que hubo que separarlo, pero bueno, si nos quiere, el jueves que viene vamos a tener la hembra, calculo que vamos a andar entre 2 a 3 mil terneras, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el jueves.